Y para hacer el análisis de este tema nos acompaña Fabio Sánchez, experto en seguridad, relaciones internacionales y Europa. Fabio, gracias por estar nuevamente en Hoy en el Mundo. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno Fabio, Corea del Sur se ha visto sumida en el caos político desde el intento fallido del presidente de declarar la ley marcial, lo que provocó una feroz reacción, una creciente presión para que dimita. Pero comencemos por el principio, como dicen, ¿qué buscaba el presidente Jun con esta ley marcial? Bueno, aquí estamos viendo una estrategia política para desviar las investigaciones que se le podrían adelantar al presidente debido a unos casos de corrupción. Y hemos visto históricamente que en Corea del Sur, si bien es una democracia muy fuerte, este tipo de investigaciones se castigan de una forma radical. Vimos hace algunos años incluso suicidio de algunos mandatarios debido a investigaciones que se les adelantaron por problemas políticos. Entonces, acá el presidente lo que adelanta es una estrategia muy radical, declarar esta ley marcial para desviar investigaciones y presión de la oposición, incluso acusándola de tener conexiones con Corea del Norte. Recordemos que técnicamente Corea del Sur mantiene un conflicto con Corea del Norte y una tensión política constante, pero también es un país que está acompañado y podríamos decir vigilado por Estados Unidos, por la Unión Europea y por Japón, ya que se trata de una democracia consolidada que de ninguna manera iba a permitir este tipo de acción, que va a ser severamente castigada por el gobierno, por el parlamento y por supuesto por la opinión pública coreana, surcoreana e internacional. ¿Qué tan cierto que Norcorea tenía esos intereses para afectar a Corea del Sur? Bueno, yo creo que aquí hay un poco de especulación al respecto. Yo creo que lo que sí está muy claro es que hay una tensión, pero una tensión que vienen manejando de décadas atrás y están muy claros los papeles de las dos Coreas en ese sentido. Yo no creo que haya una intromisión, yo más bien creo que hay un error de cálculo del presidente Yul. Evaluó muy mal esta estrategia, un resultado de esta estrategia y ahora está contra las cuerdas en ese sentido. Yo creo que su dimisión ya es una realidad en las próximas horas y por supuesto es su muerte política, esta decisión que ha sido muy criticada a nivel internacional también. Claro, es que el opositor Partido Demócrata dijo que iniciaría un proceso de juicio político, que a más tardar sería este próximo viernes contra el presidente Yul, si no renuncia inmediatamente. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, aquí lo que se va a desarrollar es una impugnación, se adelanta un impeachment, un proceso de impeachment y el Congreso en ese sentido pues tendrá unas horas para solicitar la dimisión del presidente, pero además se abrirá una investigación, se le abrirá una investigación por haber incurrido en esta falla, por supuesto, en generar pánico también, porque recordemos que se ha generado un pánico económico y recordemos que Corea del Sur es una economía muy fuerte, muy potente, recordemos el poder que tiene a nivel industrial y tecnológico, entonces no es un asunto menor y es posible que se haga un llamado a una nueva decisión electoral democrática que estará contemplada en la constitución de Corea del Sur. Claro, usted ha dicho que esta fue una crisis muy manejada, un tema muy manejado, incluso, muy mal manejado, perdón, incluso manifestantes y la confederación sindical más grande del país dijo que sus miembros harían huelga hasta la dimisión de Yul y el jefe del gabinete de Yul y otros funcionarios han renunciado. ¿Cómo le parece esta reacción por parte de la ciudadanía en general y del gabinete del propio presidente de Corea del Sur? Bueno, aquí hay dos grandes lecciones, lo primero es que una democracia consolidada como la de Corea del Sur pues no está dispuesta a tolerar este tipo de medidas, estas son medidas que ocurrieron en algunos países y se recuerdan de una forma preocupante y muy triste cuando había una irrupción de la democracia, lo veíamos en el caso de Perú, por ejemplo, con Fujimori o el caso de Venezuela con lo que ha ocurrido con los regímenes de Chávez y Maduro o el caso de Nicaragua bajo el régimen del señor Daniel Ortega. Pero en este caso estamos viendo una democracia consolidada que no está dispuesta a tolerar este tipo de medidas ni más ni menos que el ejército tome el control del país con el ánimo de ocultar una serie de fallas, de errores, por supuesto, y de corrupción. Y la segunda lección es que la comunidad internacional ha acompañado y ha vigilado este tipo de movimientos lo dijeron en la Unión Europea, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken también, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón país con el que tienen una relación muy particular pero recordemos que son dos democracias que de alguna manera se protegen y tienen una relación muy positiva frente a la agresión de Corea del Norte y entonces la dimisión del equipo de trabajo pues lo que significa es que el presidente se ha quedado solo por este error estratégico. Claro, usted hablaba de la muerte política, incluso del presidente Jung pero ¿qué viene a continuación? ¿Qué haría el presidente Jung a continuación? Pues yo creo que lo más fácil sería dimitir y enfrentar el juicio político por haber afectado el orden constitucional, por haber generado el temor económico, por haber ocasionado un movimiento negativo en las bolsas económicas en donde está relacionado pues la agenda económica de Corea y yo creo que va a haber por supuesto, como lo señalé, un cambio un cambio que tenemos que esperar cómo se desarrolla de acuerdo al mandato constitucional de Corea del Sur. Claro, usted hablaba de que Estados Unidos es un aliado importante para Corea del Sur pero ¿cuál es la reacción de Estados Unidos y de la comunidad internacional frente a esta fallida ley marcial? Bueno, aquí lo que hemos visto son mensajes de apoyo, de acompañamiento a la democracia en Corea por supuesto a los políticos y a la opinión pública que se levantaron en contra de esta decisión aquí vemos una movilización que podríamos denominar en pro de la democracia positiva y por supuesto Ursula von der Leyen y Anthony Blinken como máximos voceros de la política exterior de Europa y de Estados Unidos pues señalaron que iban a seguir con atención estos hechos preocupantes y que daban todo su apoyo al respeto de la democracia y de los actores que la están defendiendo en Corea. Fabio, se nos acaba el tiempo, queremos agradecer tu participación aquí en Hoy en el Mundo. Siempre un gusto, muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Buenas noches, era Fabio Sánchez, experto en seguridad.